Me voy Y de estas tierras me voy sin tu amor Me diste tristeza y me llevo el dolor Tomas en cantinas tomando licor Me encuentro borracho y pensando en tu amor Recuerdo tu nombre y me pongo a llorar No sé si tomando te pueda olvidar Si algún día el destino me hace regresar Con vergüenza y todo te voy a buscar Música Me voy de estas tierras me voy sin tu amor Me diste tristeza y me llevo el dolor Tomas en cantinas tomando licor Me encuentro borracho pensando en tu amor Recuerdo tu nombre y me pongo a llorar No sé si tomando te pueda olvidar Música Si algún día el destino me hace regresar Con vergüenza y todo te voy a buscar Música No sé si tomando te pueda olvidar Música 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 Música